Básicamente en este video me gustaría platicarles sin muchos rodeos todo sobre este Ego Kart que es un modelo GERVDOT Con todo me refiero a como está construido, los componentes que utiliza, los fallos que tenía y que pudimos resolver Complicaciones y otras cosas más que nos llevaron a la decisión de cambiar el motor por uno de moto Desde ahorita que quede claro que pues la verdad no somos para nada expertos y la verdad es que nos faltan muchas cosas por aprender Además de herramientas y materiales para agilizar todo el trabajo Pero pues hacemos lo que podemos con el espacio y las cosas que tenemos y aún así pues lo queremos compartir Como ya les mencioné es un GERVDOT Lo primero que se debe de saber es que estos carritos vienen de fábrica con un motor de más o menos 200 centímetros cúbicos Con 6 caballos de fuerza y prenden de jalón El chasis nos ha parecido de buena calidad, está bien construido y se siente resistente la verdad La neta las llantas estaban bien lisas pero pues para posponer los gastos decidimos dejarlas mientras nos aguantaran Utiliza adelante una suspensión independiente y atrás una suspensión rígida que es bastante incómoda para pasar los topes Yo creo que si la vamos a tener que cambiar o modificar más adelante, vamos a checarlo En cuanto al sistema de motor no tiene prácticamente nada de electrónica solamente un switch para hacer tierra y apagarlo nada más Tiene un solo freno de tipo tambor como los clásicos de los go karts El estado del freno no es el mejor pero pues la verdad es que funciona bien para la potencia que teníamos en el GERV En cuanto a mantenimiento empezamos con un cambio de aceite que la verdad estaba bastante oscuro Yo creo que si era necesario el cambio de aceite obviamente Otra cosa sobre el cambio de aceite yo creo que esto es de lo más importante para este tipo de motores Porque es prácticamente lo único que le puedes hacer de mantenimiento para mantenerlo en buen estado De transmisión utiliza una tipo CVT que es básicamente una transmisión de velocidades infinitas Esto se consigue con base en dos poleas y una banda dicho así muy general La CVT funciona bastante bien, es útil para este tipo de motores la verdad Pero con el tiempo fue teniendo un detalle que más adelante les voy a mencionar Desarmamos el carburador para checar los problemas de encendido que tenía Lo limpiamos y notamos que no se llenaba el depósito de gasolina Al parecer por eso era que a la hora de manejarlo no mantenía las revoluciones constantes Y por lo tanto se sentía mucha pérdida de potencia Normalmente lo calentábamos antes de salir para que no fuera tan difícil prenderlo En caso de que se nos apagara ya afuera Probándolo un día que empezó a granizar se nos ocurrió manejarlo dentro de donde estaba La zona de un árbol que dejaba ramas con espinas y se nos poncharon las llantas Fueron las dos delanteras y una de las traseras Como ya estaban bien feas la verdad no valía la pena tratar de arreglarlas Lo que hicimos fue mejor encargar nuevas por Mercado Libre con todo y la cámara que les ponemos Para que guarden bien la presión El roll cage es removible y también se lo volvimos a poner Para prenderlo empezamos a utilizar una jeringa Le rociábamos gasolina a la entrada del carburador Y con eso ya era suficiente para que prendiera Sobre todo cuando estaba muy frío nos servía bastante El motor ya se sentía bastante pesado Y pues estaba dando a lo mucho 33 kilómetros por hora Se sentía como muy ahogado Intentamos usarlo sin el filtro de aire Ya para terminar de hacer las pruebas de velocidad Y si nos funcionó Parecía que el filtro de aire tampoco estaba en tan buenas condiciones También le empezamos a echar un chorrito de gasolina Para ver si mejoraba un poco en el arranque Y también funcionó De esta forma alcanzó a dar una velocidad de 41 kilómetros por hora Que pues la verdad para este tipo de carritos Y con este tipo de motores pues no es tan mal Pero pues la verdad si dejaba un poquito que desear Otro detalle fue que se salieron los baleros del convertidor de torque Pero pues no fue nada complicado de resolver Ah pues ya valió cuino Compramos otros baleros nuevos y los colocamos Lo calamos unas cuantas veces más Pero aparte de las fallas que teníamos con el motor La banda también ya estaba empezando a dejar de transmitir tracción Quizás era necesario comprar otra nueva Pero pues como era otro gasto más o menos grande Decidimos una vez por todas Ver si lográbamos cambiar el motor Conseguimos uno de transmisión manual De 150 centímetros cúbicos Y 15 caballos de fuerza aproximadamente Que pues la verdad suenan bastante bien Para este tipo de carritos Para adaptarlo tenemos aún asuntos mecánicos y electrónicos por resolver Pero esperamos poder estar compartiéndoles todo un poco más adelante Muchas gracias por ver el video Y deja tu comentario y tu like si quieres apoyarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!